Una manera de sentir lo que hacemos, una manera de vivir las cosas que nos gustan, una manera de compartirla con los que nos rodean, con nuestros amigos, con la gente que comparte esas aficiones, ese modo de vida con nosotros, que nos hace sentir que lo vivimos de una forma especial, nos hace sentir que vale la pena y nos encanta. El término de Happy Windsurf nació esporádicamente navegando. Yo con Xavi Ferrer, con Ferreret, tenemos amistad, somos del mismo pueblo, tenemos amistad desde hace muchos años y recuerdo perfectamente el día que hablamos por primera vez de Happy Windsurf porque fue un día navegando en el éxtasis en el que entramos cuando las condiciones son buenas, cuando disfrutamos, cuando se da ese Happy Windsurf que nos gusta, nos encontramos en la orilla y espontáneamente nos abrazamos, nos abrazamos con una sonrisa enorme, gritando esto es lo que a nosotros nos gusta, este del Happy Windsurf que nos va, a nosotros no nos va el Windsurf, a nosotros nos va el Happy Windsurf. 2015, hará 5 años ya, que acuñamos el que nació el Happy Windsurf, para nosotros como tal. Pues a partir de ahí empezamos a crear, pues eso, camisetas, ciertas cosas que usamos a menudo, algún polar, sin mirar mucho la calidad del producto y sin mirar mucho el diseño, pero sí que empezamos a crear cosas que usábamos cuando íbamos a navegar, con el logo, con un logo de Happy Windsurf, el logo que creamos en su momento. Happy Windsurf, pues va a seguir siendo esa idea de cómo hacer las cosas, de cómo disfrutarlas, que nos va a acompañar, que además es una marca inclusiva, en el sentido de que muchos de los diseños que han ido apareciendo, han sido sugeridos por la gente con la que navegamos juntos. Mucha gente nos pregunta, mucha gente nos pregunta, ¿qué es Happy Windsurf? Porque estáis compartiendo fotos de distintas cosas, sobre todo de sesiones de Windsurf, de momentos de Windsurf. Bueno, la idea es ir añadiendo productos a la familia, pero todos con un sentido, todos con un origen, con una historia detrás, que también nos iremos contando. Yo creo que a toda la gente que le gusta el mundo del windsurf, el surf, el navegar, el mar, la playa, un poco el sentimiento ese de vida libre, ¿no? En contacto con la naturaleza. A todos nos gustan las marcas referentes a nivel mundial, ¿no? Villabón, Riff, Quitsilver, no voy a dejar alguna O'Neill, seguro que me dejo más. A todas nos gustan, pero nos hace mucha ilusión llegar a ser un referente de marca asociada a todos esos valores que desprenden esas marcas. Pues tener una nuestra, ¿no? Una marca mallorquina, española, que salga de aquí, que los motivos sean nuestros. Tenemos gente conocida en otros sitios de España que también nos hacen llegar sus frases, ¿no? Sus ideas, sus momentos especiales que les gustaría plasmar en esas cosas que usan a diario. Y lo haremos, lo haremos. Queremos compartirlo con el máximo de gente posible, que la gente sienta la marca como suya. Y que todo el mundo que quiera aportar ideas y que quiera disfrutar de compartirlo, pueda hacerlo a través de Happy Windsurf Barcares, ¿no? Nada, esperamos con mucha ilusión poder arrancar. Iremos comunicando e informando de cuál es nuestra fecha de salida cuando podamos más o menos determinarla. Esperamos que sea durante el verano. Y os esperamos en redes sociales, en nuestra web, en nuestra tienda online y evidentemente en la playa y para compartir todos esos momentos, ¿no? Nada, bienvenidos a Happy Windsurf. ¡Gracias!